¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Espada que fue encontrado luego de permanecer 30 años encerrado. Bueno, se trata de una unidad de los años 1970 que fue descubierto en un viejo granero en Reino Unido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Como sabemos, Johnny Smith es un entusiasta como yo del mundo motor que ofrece en su canal de YouTube The Late Break Show los distintos hallazgos que se encuentran en todo tipo de localizaciones alejadas de la civilización. Su último episodio es tal vez el más especial porque el protagonista es un Lamborghini Espada de los años 1970, una unidad bastante exótica que aún se encuentra en buenas condiciones Y pasó muchas décadas encerrado en un viejo granero que está en Reino Unido. Bueno, lo que se sabe de su historia es que un buen día su dueño decidió almacenarlo en un granero Para lo cual recibió el visto bueno de parte de su mismísimo propietario, pero nunca regresó a buscarlo y pasaron ya más de 30 años desde aquel entonces Con el fallecimiento del terreno, los nuevos terratenientes se dieron cuenta de la joya automovilística que estaba escondida y en el video que está junto a este artículo noticioso se puede ver con mayor detalle El lugar que le dio cobijo durante las recientes tres décadas a este coche deportivo italiano Bueno, Dominic es la persona que se comunicó con Johnny Smith y aparte de eso el portavoz del dueño actual Él asegura que el dueño anterior ofreció su granero para almacenar el automóvil en el pasado y así es como surgió toda esta historia Por cierto, un Vauxhall Cavalier y un Calibra de la década de 1990 también fueron llevados allí con el mismo fin Y sirvieron para encerrar a la espada y mantenerlo oculto de miradas indiscretas Este vehículo italiano se mantuvo sorprendentemente bien en todo este tiempo porque el compartimento del motor está notablemente completo Y el interior de cuero azul está en buenas condiciones al igual que la parte del maletero El hecho de que el coche no estuviera expuesto a la luz solar directa ayudó a mantenerlo de esta forma Pero aún es sorprendente que los ratones limitaran el daño solo a una pequeña sección del maletero El espada muestra menos, el espada tiene en su odómetro 4.500 millas lo que equivale a 7.242 kilómetros Pero Smith señala que no existe forma de saber si es un kilometraje real o no No tiene ninguna explicación de por qué alguien quería esconder un coche Lamborghini en medio del país de las ovejas en Cumbría, Inglaterra Hay que recordar que la marca Lamborghini fabricó un total de 1.200 unidades con motor tipo V12 entre los años 1968 y 1978 De los cuales solo 130 de estas mismas unidades tenían el volante en el lado derecho Ahora el vehículo va a tratar de encontrar a un nuevo dueño en una subasta cuya fecha no fue revelada Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao